Es una reflexión, muy escondida, más para mí, sobre las relaciones humanas y más concretamente sobre el siniestro mundo de la pareja. Vemos a dos parejas que, uno nos parece que nos llevamos muy mal, pero en realidad a través del conflicto vamos a encontrar nuestra felicidad, y otros que viven una relación a priori exteriormente feliz y que ocultan una caja de bombas que puede salir en cualquier momento.